Bueno, cantaremos hoy una canción de los Pachos. Ellos la tocaban maravillosamente bien porque eran tres guitarras que sabían tocarla y yo soy uno que no lo hacé. Pero bueno, vamos con ella. Se titula Estrellita del Sur. Bueno. Cuando un mundo lejos de ti quiera penar el corazón, violento en su gemir recordaré de tu reír, vibración que fue canto de amor, hindo de paz. Los momentos que pasé solo serán felicidad. No, 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 te digo no adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repicarán en mi corazón. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, y violento en su gemir recordaré de tu reír, la vibración que fue canto de amor, hindo de paz. Los momentos que pasé solo serán felicidad. No, 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 te digo no adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repicarán en mi corazón. lo mejor de ti quiera penar el corazón, Violento su gemir, recordaré de tu reír La simplación que fue canto de amor y no de paz Los momentos que pasé, solo será una felicidad No, 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 te digo no adiós, estrellita de Chur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza respicarán en mi corazón Campanas de bonanza respicarán en mi corazón Campanas de bonanza respicarán en mi corazón